La propuesta de Galpón Joven un poco es profundizar lo que venimos haciendo el año pasado en relación a que los artistas y las distintas tribus urbanas se apropien del espacio. Tenemos desde danza, tenemos teatro, música por supuesto, tenemos deportes urbanos y tenemos mucho audiovisual también. Las expectativas que tenemos para este 2012 es seguir profundizando el hecho de tener un espacio plural y diverso. Otra de las cosas que les parece súper importante es federalizar un poco este escenario, con lo cual a partir de agosto van a empezar a venir bandas del interior del país. Me parece que está bueno que Tecnópolis tenga su espacio joven, donde puedan venir y mostrar lo que hacen.